1, 2, 3 Bueno mi gente, bienvenido a una nueva entrega de su canal Datos Music RD Muchísimas gracias a todos por estar acá en una nueva entrega para ustedes En el día de hoy te vamos a hablar de Rochi RD Y una publicación que hizo en su cuenta de Instagram Donde nos hace ver que no todo está perdido, que aún queda esperanza Ustedes saben que para el año 2012-2013 Rochi RD estuvo privado de libertad Estuvo preso en el penal de la Victoria por un delito tecnológico Cumplió su condena, salió de prisión Luego de varios años se volvió el fenómeno que hoy en día es en la música Y con todo el ajetreo de la música y todo esto No ha tenido la oportunidad de volver a visitar la cárcel de la Victoria Quizá visitar amigos que allí quedaron Y en el día de hoy el artista hace una publicación Que sorprende a todo el mundo donde dice lo siguiente Quiero visitar la cárcel de la Victoria De visitar y regalar un millón de pesos 500 mil en efectivo y 500 mil en compra Necesito alguna persona que tenga conocimiento Cómo podemos ir a hacer esto que tengo en mente desde hace años Amén ¿Quién me orienta? Victoriano estoy número uno Nunca dejaré de decir que está número uno Rochi Y en el caption Etiqueta John Péame Ponme, ayúdame con esto Por favor, Dios lo bendiga Libertad para los presos cuando cumplan Amén Etiquétenme a alguien Etiqueta John Berry Ayúdame a Capricornio y al movimiento paralelo Etiqueten a alguien que pueda llevarme adentro La gloria es de Dios Veo este post y el cacho muy atinado a lo que Rochi quiere hacer Porque está buscando una fundación que lo ayude a él poder llevar esta obra Ustedes saben que no es nada más tener los recursos Sino uno montar la logística de llegar a donde hay miles de personas Privado de su libertad Que tú vas a llegar con algo que a ellos lo vas a llenar de mucha felicidad Hay que saber cómo distribuir esto Entonces Rochi se está auxiliando de alguna ONG Y de personas que tengan cierto contacto con las autoridades Para que lo ayuden a llegar a él Poner en marcha esta obra Pero esto no se queda aquí Luego la artista subió una historia También a su cuenta de Instagram Donde dice que hay una persona que quiere poner 500 mil pesos Medio millón Entonces ya serían un millón 500 mil Y apareció alguien también que dijo que iba a poner mil dólares Y me imagino que para el momento que yo estoy grabando este video Han aparecido otras personas Que se han querido sumar a esta bella causa Que quiere hacer el artista Rochi RD Sé que a esto que Rochi quiere hacer Se le van a sumar muchas personas Porque acá las obras buenas del movimiento Siempre mucha gente la comparte Y quieren sumarse a esto que se está haciendo Como es el caso de la fundación de DJ Topo Que cuenta con el apoyo de muchos colegas del género Y de personas también fanáticos El género urbano El género urbano dentro de toda su controversia También se ha caracterizado Por ser un género Muy solidario con la masa pobre Siempre vemos que en los días de reyes Los artistas están regalando juguetes En el regreso a clase También los artistas están regalando útiles escolares Y siempre de una manera u otra Están ayudando a personas Químico una vez hizo un challenge Regalando 10 mil pesos A mujeres que se ganaban la vida en la calle Entonces los artistas urbanos Han sido muy solidarios El caso de Mozart Lapara Que ha regalado incluso hasta casa También el caso de Don Miguel Los artistas urbanos Han hecho muchísimas obras humanitarias Acá Entonces el caso de Rochi RD También se suma a esto En especial con esta clase Los presos Que son las personas De más bajo estrato social Ya que están privados de su libertad Porque cometieron uno que otro delito Entonces Enhorabuena Entonces enhorabuena Para Rochi RD Le auguramos éxito En esta actividad Que quiere hacer Que se le sigan sumando Colegas del género Y que Lo puedan ayudar A él Montar una buena logística Para esta actividad Hasta aquí el video de hoy Mi gente No olviden suscribirse Y recuerden que nosotros somos Datos Música RD Estamos ahora niños Te lo he dicho a la máxima La alcaldía Que bella Que tiene 2 millones de seguidores Música RD ¡Gracias!